Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, Logros Televisión. Estamos aprovechando la concentración de la Selección Colombia de levantamiento de pesas, ya rumbo a Tailandia, rumbo a París, esto ya se comenzó a mover. Luis Javier Bosquera nos acompaña, nos alegra. Luis Javier, saludarlo, bienvenido. Muchas gracias por venir acá a nuestro espacio, a nuestro gimnasio de la Selección. Contento y agradecido de que estén aquí. Bueno, sensaciones después de lo de Venezuela, en el ranking bien ubicado, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios ya estamos entre los 10 y eso es lo más importante, es lo que estamos buscando. Hay que seguir sumando, hay que seguir dando lo mejor de mí y esperemos en París poder dar también lo mejor de mí para poder lograr ese objetivo y poder gozarme lo que es lo más importante. ¿En este momento séptimo u octavo? Octavo, en este momento estoy octavo, sí. Bueno, está metido en los 10, que es lo importante. Cuatro cupos ya tiene listo la Selección Colombia. Bueno, lo de Tailandia, ¿cómo lo están manejando ya a la próxima parada de ustedes en la preparación precisamente? Sí, ya nos vamos el viernes y pues esperemos que... ¿Se conoce Tailandia, no? Sí, sí, ya he estado dos veces allá y me ha ido bien, de verdad, me ha ido bien. Y esperemos disfrutar, disfrutar de ese evento y poder lograr también esa marca que quiero hacer, ¿no? ¿Qué tal el país, Tailandia? No, bien, bien, todo es bonito, pero pues hasta que no hay nada como su casa, como su hogar, su... La gastronomía, la que está... Sí, sí, su hogar, su familia, eso es lo más importante y lo más bonito, ¿no? Pero pues obviamente agradecido con Dios siempre por conocer esos hermosos países y aprender de todas las culturas, ¿no? Eso es importante. Hay un buen grupo, Luis Javier, por ahora hay cuatro, pero tenemos la esperanza de más. Y con mucha posibilidad de podio olímpico, que es lo importante también. Sí, 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 tenemos un equipo muy fuerte y me siento muy orgulloso, muy orgulloso de ser pesista, de que Dios me dé la oportunidad, me dio la oportunidad de haber sido pesista. Y pues bueno, de verdad que es bonito, es bonito representar al país, representar al departamento, representar al municipio, representar a mi familia, eso es lo más bonito que he podido hacer en mi vida y esperemos seguir disfrutando de esto. Bueno, ¿qué le ha significado ese cambio de división? ¿Qué ha experimentado en eso, Luis Javier? Todo el cambio de división ha sido bueno, por mi parte de mentalidad, personal y mental ha sido muy buena, porque obviamente ya no mantener el peso es bonito y es bacano, poder comer tranquilo, pero sí la parte física ha sido dura, porque me he lesionado, no tanto por la capacidad y el talento que tenga, sino por las lesiones que he tenido, no me ha dejado poder demostrar todo mi talento y toda mi potencia, pero pues bueno, yo sé que para todo hay tiempo y ese momento llegará. En la historia está, que es uno de nuestros medallistas olímpicos, entonces, Tailandia, España, París o regresan unos días a Colombia? Bueno, ya España, Tailandia, regresamos cinco días y ya nos vamos, hasta Olímpicos. Bueno, hablaremos después de París, o de pronto hasta nos vemos allá en París, vamos a hacerles el seguimiento con Logros para contarlo, porque queremos acompañarlos muchachos, terminando el ciclo olímpico y ojalá con buenas noticias para nuestro país. Luis Javier, siempre muy amable con el periodismo de Logros, muy gentil. Bueno, muchas gracias, un abrazo y que Dios los bendiga a todos. Muy bien, las noticias positivas del levantamiento de pesas en Logros para contarlo. Gracias.